Muy bien, buenos días a todos. Buenas tardes. Siendo las 12 horas con 5 minutos del viernes 15 de enero de 2021, vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura. Bienvenidos todos, gracias por integrarse a esta reunión para poder tratar aquí los asuntos solicitados. Le voy a pedir al regidor Héctor Medina, quien funge como secretario, que tome el uso de la voz para darle seguimiento al plan y al orden de esta sesión y pedirle de favor también si nombra el número de sesión. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Es la sesión número 35 de la Comisión de Edilicia de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura. Le voy a permitir tomar el punto número 1, registro de asistencia y declaración de coro. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Comentarle, señor presidente de la Comisión, que vemos 5 de 6, por lo cual se declara coro. Excelente. Muchas gracias. El regidor le pido si pasa al punto número 2. El punto número 2. Propuesta en el orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Oficio número 0637 diagonal 2020 emitido por el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, mediante el cual solicita que todo lo recaudado en relación a multas aplicadas y de los diferentes permisos otorgados por parte de dicha comisaría, se adjudiquen a las necesidades tanto administrativas como operativas de la misma. Oficio número 4. Oficio número 0635 diagonal 2020 emitido por el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, mediante el cual solicita que le sea asignada infraestructura y oficinas aptas en las que se pueda dar atención las 24 horas del día, los 365 días del año. En el punto número 5. Es solicitud del ciudadano Jorge Amando Jiménez Torres para que se instale una protección en la esquina de la finca localizada entre las calles Donato Guerra y Tomás González. Como punto número 6. El licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, emite oficio número 0723 diagonal 2020, mediante el cual expresa la petición de la ciudadana Olga Asencio López para continuar con el balizamiento de restricción de estacionamiento en Cochera en la calle Esparza número 211 al cruce con la calle Pantaleón Leal. El punto número 7. Mediante oficio número 0722 diagonal 2020, el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, manifiesta la solicitud de la ciudadana Felícitas Lederman Nuñas para instalar un barandal que sirva de protección en el andador ubicado en la calle Centenario, al lado de la parroquia de la Santa Cruz. Como punto número 8. El licenciado Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, expresa por medio del oficio número 0721 diagonal 2020, que la ciudadana Verónica E. Guevara Rincón, gerente de Pisa y Come, solicita un espacio exclusivo para las motocicletas de su establecimiento en la calle Matamoros número 496. En punto número 9. Solicitud de ciudadanos vecinos del Boulevard Acatic solicitan que se considere la posibilidad de dejar dicha realidad en un solo sentido. Punto número 10. Punto informativo sobre la asignación de los elementos activos en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Punto número 11. Dictamen emitido por la licenciada Alejandra Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, mediante el cual da seguimiento a la petición del ciudadano Casiano Jiménez Tejeda para balizar en la calle Vallarta, número 210, dentro del municipio de Tepatilán de Morelos. Como punto número 12. Oficio número 94-10-2018-2021, emitido por el ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández, regidor, habitante de San José de Gracia, mediante el cual solicita se oficialicen los nombres de las calles y secciones del cementerio de dicha delegación. Como punto número 13, puntos varios. Y como punto número 14, clausura. Es todo. Muchas gracias. Respiro, por favor, levanten su mano quienes estén a favor de aprobar el orden del día. Muy bien, muchas gracias por unanimidad. Se aprueban. Y tomamos el punto número 3. Nos lo recuerda, por favor. Doctor. Sí. Gracias. Con gusto. Oficio número 0637-2020, emitido por licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, mediante el cual solicita que todo lo recaudado en relación a multas aplicadas y los diferentes permisos otorgados por parte de dicha comisaría se adjudiquen a las necesidades tanto administrativas como operativas de las mismas. Bien, pues ya escucharon. Yo creo que tienen todos, tienen el orden del día, ¿verdad? Para, a lo mejor, para nosotros, repitiendo otro punto. Y nada más irnos al asunto en concreto. Bueno, pues aquí lo que nos está solicitando, pues, el licenciado Alejandro Solano Rosas, director de movilidad, que todo lo recaudado, las aplicaciones y los diferentes permisos otorgados por parte de la Policía Vial sean adjudicados a las necesidades tanto administrativas como de la comisaría. Bueno, este, yo al respecto, no sé, yo tengo entendido que, pues, no sería facultad a nosotros determinar eso. Tendríamos que turnarlo para que se determine si los montos mencionados se pueden utilizar en alguna parte de la comisaría o se destinan a otro lado, ¿no? O de qué manera se manejan. Se adelante, licenciada. Gracias. Buenas tardes a todos. Sí, lo que comentas es correcto. Yo también cuando escuché la petición, para empezar, ¿no está el licenciado Alejandro? No, no es. Es que así difícilmente, mira, lo que usted comenta, regidor, efectivamente, yo también creo que no es facultad de nosotros decir. ¿Mande? No, nada más mencionarles que el otro día lo invitamos, no sé si sí le pasaron el recado, Porque no estaba él. Y Yesenia, que es la que de repente nos acompaña, está enferma, entonces, yo, bueno, yo creo que no le he entendido que eso se conecta, pero adelante. Ahorita lo que mencionamos igualmente lo transmitimos. Ok, bueno, mi comentario va en relación a lo siguiente. Efectivamente, creo que no es nuestra facultad decir que los recursos se vayan para cierta dependencia. Creo que todas las dependencias para eso tienen un presupuesto anual. Esa es una. Dos, a lo mejor lo estamos tomando de esta manera porque no tenemos la información más amplia en el sentido de que realmente a qué es lo que se refiere. Aquí falta información meramente para mi gusto y además que creo que no es nuestra facultad. Yo considero que este punto lo, pues no desagendarlo, pero sí, a lo mejor cuando ya está el licenciado Alejandro nos puede explicar de qué manera o qué es lo que realmente está solicitando. Pero en primera mano no es nuestra facultad decir si se queda o no se queda o a lo mejor que nos amplíe la información. Yo creo que eso para mí sería lo correcto. No sé qué opinen los demás. Excelente, regidora. Yo coincido con usted. Tiene el uso de la voz Chacho y luego el doctor Medina. Adelante. Muchas gracias, Gus, y buenas tardes a todos. Esto tiene que autorizar, en todo caso, la Comisión de Hacienda, que es la encargada del tema de los recursos, ¿no? Y de entrada, pues ya sé la respuesta. Ya lo hemos platicado muchas veces. Los del deporte quieren que el dinero que se genere en el deporte sea para el deporte. Los de hora de tránsito, para tránsito. No se puede. Debemos entender que esto es como, es la casa. Los recursos que ingresan a la casa, pues es para satisfacer toda la necesidad de la misma. Los recursos que ingresan al gobierno municipal es para satisfacer las necesidades de todas las áreas que se trabaja dentro de un gobierno. Yo, la verdad, lo veo muy difícil, complicado. No lo veo viable. Pero si gusta, pasémoslo a la Comisión de Hacienda. Muy bien, excelente regidor. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Este tipo de peticiones frecuentemente la hemos tenido con diferentes dependencias y ya hay un escrito, una contestación por parte de Tesorería y por parte de quien corresponda de que no es posible. Ya nos dijeron por escrito que no es posible. Presidente, lo que dice el regidor Rigoberto, ya hay un presupuesto asignado a cada departamento y sobre ese presupuesto se va a trabajar. Lo voy a repetir. Ya hay una contestación por escrito de que no es posible de que cada departamento, cada dependencia que recoja dinero se ha asignado a la misma dependencia. no más como recordatorio, pero ya existe un documento por escrito con esa contestación. Gracias. Excelente, regidor. Adelante, Luis Arturo. Sí, gracias, buenos días. Para cerrar el comentario, recordemos que en una organización y lo que la administración pública no es la excepción, existen dependencias que generan recursos por la esencia de su espacio y hay otras dependencias que generan resultados por las gestiones que realizan. Doy un nombre tal cual, Contraloría, pues Contraloría va a decir, entonces, ¿yo de qué me mantengo si los recursos se van a separar? Entonces, yo considero que ya se notifique con esa carta o ese escrito que menciona el doctor Medina a todos los directores de todas las áreas porque también vamos a estar recibiendo constantemente peticiones, entonces, ya hacerles de conocimiento porque las dependencias que generan, obviamente, de ahí la administración pues es la forma de hacer llegar los recursos. Yo así de manera general porque efectivamente reconocemos el esfuerzo que se hace de todas las dependencias que captan recursos, pero esas dependencias favorecen para que las otras que no captan recursos pero hacen su labor con los resultados y las gestiones pues se lleven a cabo. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que estamos todos en la misma sintonía y creo que, bueno, si están de acuerdo, yo opino lo mismo si ya existe este documento donde nos están notificando el procedimiento de los recursos y que no es posible pues que cada quien se apropie de los recursos que ingresan en su área sino que lo tenemos que distribuir como decía el regidor para toda la casa para todos los gastos entonces podemos contestar si lo tienen a bien mediante ese oficio con una copia el acuerdo de la comisión junto con la copia donde indica cuál es el resultado de esta solución. si lo tienen a bien a favor de manifestarlo levantando su mano. Y así nos evitamos pues, muchas gracias todos a favor y así nos evitamos pues, mandarlo a Hacienda que finalmente pues, va a ser ese mismo trabajo. Entonces, pues, ya aquí le damos una cuenta muy bien muchas gracias pasamos al punto número 4 Es oficio número 0635 diagonal 2020 emitido por el licenciado Alejandro Solano Rosas comisario de la policía vial en el cual solicita les asignada infraestructura y oficinas aptas en las que se puedan dar atención las 24 horas del día los 365 días del año. Muy bien, pues, volvemos a lo mismo que mencionaba la regidora Betty yo creo que hubiera sido muy positivo tener al licenciado con nosotros en la reunión vamos a ver si nos contestó si se pudiera conectar por si quiere ampliar la información al respecto se supone que este servicio son las 24 horas entonces yo entiendo que la solicitud es un lugar o un espacio donde esté abierto las 24 horas y se puede dar de manera pues más cómoda y funcional porque en realidad el servicio pues es las 24 horas ¿no? Entonces ya hemos visto que no hay espacios en algún momento platicaba yo con el licenciado que él me gustaría que le regresaran el del edificio de la presidencia lo que llamamos a espaldas del ingreso principal hay unas oficinas que ahorita las utiliza no sé si es inspección y vigilancia Gus inspección y vigilancia entonces muy bien Chacho entonces creo que ese era el lugar que él proponía habría que hacer ahí una readecuación ver a quién mueven para dónde y ver qué tanta factibilidad hay en este movimiento no sé si alguien quiera adelante sí Gus mira ahí sí tiene toda la razón el licenciado la verdad sí no hace falta un lugar digno para el tema de vialidad y tránsito municipal porque pues ya ves atienden prácticamente en el estacionamiento de la presidencia municipal y no hay servicio 24 horas porque primero siempre está cerrada la cochera y la presidencia municipal la entrada principal no está abierta las 24 horas y si es yo he visto es muy incómodo para el ciudadano y para los elementos de vialidad ese espacio la verdad sí necesitan un lugar más digno inspección y vigilancia que ocupa lo que antes era vialidad y tránsito yo creo que pudiera perfectamente dar atención desde donde está actualmente vialidad y tránsito porque no es una dependencia como la de vialidad donde atiende a los ciudadanos a muchos ciudadanos es un trabajo más bien interno desde mi punto de vista pero si necesitan un lugar diferente más digno y sobre todo para dar atención al ciudadano sí de acuerdísimo con lo que mencionas adelante Luis Arturo creo que Betty tenía la mano levantada Gus primero bueno es que la veo como con la imagen igual yo también congelada está como congelada la imagen sí ya me he venido ya escuchamos sí perdón Luis Arturo creo que te me adelanté un poquito si mal no recuerdo la idea de haber hecho la comisaría fuera de las zonas centro fue con esa intensidad de acción a mí se corta mucho Betty a ver a ver ahí ya me escuchan mejor ok sí Betty perdón es mi conexión les comentaba lo siguiente que para mí ni siquiera es viable que tránsito ya esté en el centro honestamente ni que lo cambien a la oficina de inspección si les ha tocado ver el cambio de turno de los de tránsito se hace un congestionamiento horrible o sea están arriba están en la calle esta que baja se me fue el nombre este y además de eso yo creo que para dar atención sí necesitan donde la gente llegue el ciudadano llegue y pueda estacionarse que sabemos que ahorita el tema de estacionamiento en el centro es fatal y no se puede definitivamente cuando hicieron el cambio de la comisaría seguridad pública que estuvo con tránsito en la administración 2012 a 2015 no sé en qué momento se cambiaron al centro no sé creo que desde Jorge Eduardo cambiaron el tema de la dirección de seguridad pública al centro más no sé si creo que con Hugo retomaron esa oficina para que fuera de vialidad pero la verdad es que la opción del centro ni que la cambien a la oficina de inspección para mi gusto sería como resuelve el problema actualmente vive la 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 entonces decidimos como ya si el Alejandro no está sí Betty espérate poquito es que no se escucha hay una conexión perdón se metió dice nena hay una conexión que dice nena sí me llegó esto lo mal que ya no me puedo salir nena ya no me puedo salir sí me quiero salir porque estoy acá ocupada ya ya me la llevo saludos nena saludos es que me llegó a mí para que me metiera porque es que yo tengo ahorita la una pensé que era esa ya no sé pero me gustó verte listo Betty adelante Betty sí nada más con esto termino mi intervención ojalá que hubiera estado el licenciado Alejandro e insisto el cambiarlo de oficina en la misma zona centro no resuelve el problema de tránsito para mí no es fiable yo creo que en algún momento determinado hay que ojalá que hagan un proyecto para que tránsito se interpendice a esos cambios de guardia sin la persona ponernos en el centro y yo creo que estaré muy bien cómodos todos pero eso está insisto tampoco creo que sea algo de nosotros no sé si en algún momento se puede hacer la petición alguna obra pública no lo sé la verdad ahí está Arturo ¿tú qué opinas? excelente Betty yo creo que es una muy buena opción buscar un espacio ya ni siquiera en ese que se propone que finalmente es el centro y genera un caos ¿sabes dónde estaría bien Gustavo? sí en la ahí en la central camionera ajá o sea ahí hay varios espacios varias oficinas saben que hay varias oficinas del gobierno pero hay otras bodegas que son se supone de gobierno municipal y está excelente ahí por el espacio y por el estacionamiento como decía Betty para para adecuar instalaciones para tránsito municipal creo que sería una muy buena opción cierto muy bien adelante Luis Arturo sí gracias de hecho por ahí va la aportación ahí menciona también lo de los espacios de la central comentarles es que esos espacios que están cerrados están en una situación legal están en un conflicto pero si se liberaran que se está siguiendo el proceso pues si se liberaran ahí sería excelente pues por todos los aspectos un espacio administrativo y un espacio porque también tienen material de resguardo ellos tienen material que necesitan tener a la mano para dar un servicio oportuno a las personas no porque no se dé sino que ahorita se dificulta un poquito más yo sería de la idea de darle seguimiento a través de patrimonio o sea decirle a a Juan José que vea los espacios que él está encargado y vea qué espacio pudiera ser pero sobre todo que se que se diera más pues hincapié en esos espacios de la central a ver cómo va el proceso para que pudieran hacer uso de ese son dos bodegas las que están ahí pero hay una cuestión legal repito entonces ahí poderse adecuar esa es la sugerencia que yo hago en el centro ciertamente como dice Betty pues favorecería la cuestión administrativa pero quedáramos limitados y como cabecera municipal estamos creciendo y la atención a delegaciones y demás creo que la central sería un punto adecuado para aquellas personas que vienen directamente a solucionar una situación de vialidad Muy bien me uno a la propuesta que dan nuestros regidores no sé qué opinión ahorita el doctor Medina sin embargo yo estoy de acuerdísimo y a lo mejor matamos un pájaro de dos tiros que sería arreglar esa situación legal porque muchas veces las frenan o quedan mientras no nos veamos a la necesidad está frenado el asunto entonces cuando lo requerimos entonces empieza a agilizarse los procesos entonces me parece muy bien la propuesta no sé qué opina el doctor Medina y si no lo turnamos para que se vaya gestionando este cambio que yo creo que es muy favorable si me permite si lo estaba pidiendo el comisario pues que fuera ahí donde comentaban en en donde está por aquí en lo que es en Pedro Medina en Pedro en Pedro en Pedro Medina ¿sí? pues sin embargo ya lo comentaron ese escenario la idea es sacarlos del centro si se van al área administrativa sería a la central camionera sería lo ideal ¿sí? Sí, exacto entonces yo creo que los cinco coincidimos si les parece bien lo voy a someter a a votación y ya sugerimos pues el cambio a la junto con la votación a la central camionera ¿sí? o en caso de que se diera otra posibilidad pues que no lo ofrezcan pero si yo como les decía bueno el oficio lo menciona que en Pedro Medina número 50 esquina con Santos Rom y yo lo practicaba pues con el licenciado sin embargo yo opino lo mismo que ustedes es un espacio un tanto conflictivo para el tránsito y este pues el centro ya es de por sí un problema para estacionamientos para circular etcétera ¿no? entonces quien esté a favor de aprobar el punto expuesto junto con la propuesta favor de manifestarlo levantando su mano muy bien muchas gracias los cinco estamos en el entendido y este pasamos al siguiente punto correspondiente al número cinco es solicitud del ciudadano Jorge Armando Jiménez Torres para que se instale una protección en la esquina de la finca localizada entre las calles Donato Guerra y Tomás González muy bien muchas gracias regidor no sé si todos tienen aparte del orden del día la documentación ¿no? ¿no se las enviaron? ¿sí? ah ok bueno es que existe un oficio por parte de de Jorge Armando Jiménez Torres este ciudadano nos expone el asunto dentro del escrito y fue un tema pues sonado porque todos nos vimos incluso un día de un unos vehículos que se impactaron y fueron a dar a su cochera entonces él nos está pidiendo la instalación de una serie de postes volados como los conocemos que sería el nombre correcto en la vía pública protegiendo su finca dice en donde dice el apartado de exponentes ven a solicitar su audiencia y aprobación para la instalación de una protección en la vía anteriormente descrita misma que se localiza entre las calles Donato Guerra y Tomás González consistente en la instalación de una serie de postes en la vía pública denominada banqueta sin que obstruyan tanto el paso de tonal como el día lo anterior como medida de protección a la vía a los acontecimientos suscitados el pasado miércoles 16 de diciembre donde un ambulante perteneciente a la dependencia de protección civil impactara directamente con la finca en cita aunado a varios sucesos que en el transcurso de los años se han suscitado y han ocasionado daños a la finca bueno vuelvo a decir en cita pero ya mencionado falta de redacción entonces bueno lo expone así para salvaguardar la impedidad tanto de la familia que vive ahí como por ese punto ya que no es la primera vez que suceden accidentes viales en esa esquina yo creo que todos nos dimos cuenta de este suceso sí muy bien este yo creo que lo que hemos mencionado en otras ocasiones lo tornamos a la bueno a mí no me dieron un dictamen sin embargo el dictamen también fue emitido al licenciado Alejandro Solano Rosos viene con atención a él o sea que este asunto es de su conocimiento y hasta el momento no nos ha entregado un dictamen que diga si es favorable o no sin embargo bueno pues igual nosotros podemos sugerir o opinar algo lo que sí ¿sabes qué? que sí es un cruce bien peligroso porque cuatro son doble sentido y el que sube y ahí se echan sus buenas carreritas ojalá bueno ya se acaba de conectar pero si armar no se puede dar respuesta adelante bienvenido licenciado Alejandro Solano qué bueno que se integra la comisión muchas gracias por estar aquí ya que recuerde que su opinión y participación son muy importantes para la toma de decisiones en esta comisión gracias gracias regidor buenas tardes a sus órdenes sí mire estamos haciendo mención del asunto relacionado con la petición del ciudadano Jorge Armando Jiménez que nos solicita la protección en la esquina de las calles Donato Guerra y Tomás González donde el pasado 16 de diciembre sucedió un frecance donde una ambulancia se impactó en su casa una ambulancia de protección siguiente yo les mencionaba que no que el oficio viene con atención a usted y que hasta el momento no tenemos un dictamen de su parte sin embargo pues nosotros si vemos es un cruce muy peligroso si así es regidor nosotros estuvimos en el lugar y si lo vimos diable si lo vimos diable regidor excelente le digo si estuvimos en el lugar si lo consideramos prudente que se lleve a cabo simplemente lo que están solicitando perfecto bueno y como lo mencionaba Betty pues si es un cruce peligroso y este pues entonces nos ponemos por votación simplemente para que se se tome la determinación y se haga de su conocimiento solicitado a favor de aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano muy bien muchas gracias por unanimidad y les menciono licenciado me gustaría que también salga por escrito de su parte con las pues indicaciones y características que le hemos dado a otros solicitantes de este mismo tipo de peticiones verdad que sean ciertas características los costes o con tal cual la especificación los volardos perfecto muy bien regidor de esa manera adelante doctor medina el mismo punto nomás una pregunta se va a autorizar que se coloquen pero quien los va a colocar la persona o la policía vial serían ellos el regidor correría por cuenta de los solicitantes ok muchas gracias perdón y si sabe qué tipo de seguridad van a poner o sea van a ser que un tipo barandal o eso ya yo lo dejo en la decisión del ciudadano por eso mencionaba yo que él debe o sea el departamento de tránsito debe de especificar cómo sería ese tipo de protección verdad por eso le solicito licenciado si usted en una escritura especifica y obviamente de preferencia pues usted los asesoran en el momento de que coloquen el la protección así es regidor de hecho lo trabajamos junto con obras públicas el diseño y el tipo de si creo que su micrófono se apagó pero sí entonces entonces usted emite el escrito con las especificaciones así es con la anuencia de obras públicas también lo trabajamos en conjunto perfecto obviamente nos hace por favor llegar una copia para para esta comisión verdad para estar en la misma sintonía claro que sí con gusto muchas gracias entonces pasamos al punto número seis el punto número seis el licenciado Alejandro Solano Rosas comisario de la policía vial emite oficio número 0723 diagonal 2020 el cual expresa la petición de la ciudadana Olga Asensio López para continuar con el balizamiento de restricción de estacionamiento en Cochera en la calle Esparza número 211 al cruce con la calle Pantaleón Leal muy bien este bueno contamos con un oficio por parte del licenciado Alejandro Solano pero si usted gusta hacer mención licenciado perdón regidor mencionaba licenciado que contamos con un oficio de su parte donde dice que no es viable la petición debido a que el laboratorio denominado centro de análisis especializado ubicado en la calle Pantaleón Leal número 10 tiene cerca dos cajones de carga y descarga el primero en la calle Pantaleón Leal número 10 y el segundo en la calle Esparza número 201 y dice que cabe hacer mención que mientras sus cocheras se encuentran debidamente señalizadas en su cortina entiendo que ahí dice que es cocher y que no se puede necesitar el personal de esta comisaría acudirá en su reporte como lo hemos hecho en otras ocasiones pero no se está en la calle así es el regidor efectivamente en esta esquina hay dos cajones de carga de carga y descarga la finca de este laboratorio a mí me sorprende desde cuando están esos cajones de descarga porque no hay muchos negocios prácticamente son de manera particular para el laboratorio la finca está exactamente hacia Esparza y la señora pues viene solicitando que se le valice las 12 puertas de su coche para que licenciado no se escucha no se escucha hay un poco se apagó el micrófono no se si hay falla en la conexión bueno si no yo lo debo continuidad ya dictaminó que no es viable entonces pues no es viable y lo que mencionábamos pues que cualquiera que tenga sabemos que en el reglamento está señalado que cuando está especificada una cochera y es muy claro eso pues ellos pueden hacer uso de la ley llamando a la policía vial para que retiren el vehículo que obstruye su acceso ¿sí? muy bien excelente entonces de todos modos sometemos a votación quien esté de acuerdo en el resultado del dictamen que no es favorable como dice la dictamen del licenciado favor de manifestarlo levantando su mano gracias muy bien excelente entonces pasamos número 7 adelante el regidor Medina gracias punto número 7 mediante oficio número 0722 diagonal 2020 el licenciado Alejandro Solano Rosas comisario de la policía vial manifiesta la solicitud de la ciudadana felicita la edad Manuñez para instalar un barandal que sirva de protección en el andador ubicado en la calle Centenario al lado de la parroquia Santa Cruz muy bien gracias pues de igual manera licenciado aquí tengo un dictamen de parte de usted donde nos está exponiendo el punto no sé si usted quiere explicar algo sí también estuvimos en el el también lo vimos viable ya que es una esquina pues algo complicada que si bajan con velocidad y pues para evitar un nuevo accidente pues si lo vimos que es viable excelente muy bien entonces no sé si alguien tiene algún comentario alguna observación entonces favor de manifestarlo levantando su mano a favor de esta petición muy bien excelente muchas gracias pasamos al punto número 8 punto número 8 el licenciado Solana Rosas comisario de la policía vial expresa por medio del oficio número 0721 diagonal 2020 y la ciudadana Verónica E. Guevara Rincón gerente de PISICOME solicita un espacio exclusivo para las motocicletas de su establecimiento en la calle Matamoros 496 muy bien de igual manera el dictamen emitido por el licenciado Alejandro Solana Rosas dice que no es viable ya que el establecimiento cuenta con un estacionamiento interno en el cual en el cual puede estacionar sus motocicletas además solo se otorga en espacios exclusivos a los giros de hospitales y hoteles no sé si alguien quiere agregar algo bueno entonces quien esté a favor del resultado de este dictamen no viable favor de manifestarlo levantándose mano muy bien muchas gracias pasamos al punto número 9 punto número 9 soliciten ciudadanos vecinos del boulevard Acatí solicitan que se consideren la posibilidad de dejar dicha realidad en un solo sentido se encuentra con nosotros el regidor Víctor Víctor es el del boulevard Acatí el del sentido del Acatí ah me pasé yo es que me llegaron aquí perdón muy bien a mi me gustaría pues escuchar obviamente el punto técnico de parte del licenciado Alejandro Solano pero en el caso por ejemplo del regidor Figoberto de Betty creo que circulan de manera continua por esa por esa vialidad y yo lo mencionaba hace un momento al regidor Luis Arturo yo ubico perfectamente el lugar lo he transitado sin embargo pues yo no puedo dar un punto de vista porque he pasado un par de veces pero quienes hacen uso de esa vialidad nos pueden dar una mejor opinión y obviamente pues el punto de vista técnico me gustaría escuchar pues las opiniones bien bueno regidor con respecto a este punto su servidor de manera constante en diferentes horarios hacemos uso de esa vialidad de hecho es un rumbo a mi casa también y en ocasiones hasta tres cuatro veces andando en recorrido lo transitamos para mí no es viable hacerlo de un solo sentido pero desde mi punto de vista no sé a lo mejor los ciudadanos que viven en el lugar que lo ven de una manera diferente y ahora sí que nos quedamos a escuchar los diferentes puntos de vista y sobre eso pues poder determinar en conclusión llevarlo a una sola voz y buscar un solo tiempo adelante regidor Roberto muchas gracias Gusto coincido coincido totalmente con el señor Alejandro no es viable y obviamente ellos son los que van a dictaminar pero no es viable que ese boulevard se haga de un solo sentido porque va a ocasionar más problemas que los que nos está dando ahorita porque hay que recordar que ese boulevard conecta prácticamente avenida Ricardo Alcalá con la avenida Jacarandas y lo que conlleva eso que es la conexión al circuito interior y a muchos fraccionamientos de la cabecera municipal el tema del boulevard Acatic obviamente se va a solucionar cuando esté completamente construido cuando quien sabe pero ahí va de hecho ya se está ampliando el boulevard Acatic desde avenida Jacarandas a no recuerdo como se llama la calle pero es allá para la loma ya están abriendo ahí los otros dos carriles se van a construir no sé quién los está haciendo supongo que un particular no el no el municipio pero el punto principal o el punto problemático que yo le veo al boulevard Acatic es en su cruce en el circuito interior es buscar alternativas que creo en el plan de movilidad urbana y me voy a dar a la tarea de revisar si hay alguna estrategia para ese punto pero y además además de que esa es la zona conflictiva también el conflicto es ya no tanto lo físico sino cómo manejan las personas en ocasiones yo también como licenciado dos tres veces al día paso por ahí y lo agarran como como si fuera pista de carrera de arrancones van muy resos los vehículos y eso ya responsabilidad de las personas y obviamente cuando los elementos de tránsito vean esa situación pues ahora sí que pararlos y multarlos pero yo creo que ese es el punto más delicado de ese boulevard primero en su cruce con el circuito interior y segundo la responsabilidad que tenemos cada uno de los conductores a la hora de manejar un vehículo muchas gracias excelente adelante Luis Arturo ok si me permites Betty bueno yo no estoy también no estoy a favor de que se cambie y doy mi postura en relación al tramo que ahí mencionan el circuito interior a Ricardo Alcalá ciertamente como yo lo menciono el regidor Rigoberto ya viene el proceso de construcción del boulevard Acatí en sus carriles pero ahorita al ser de doble sentido de alguna manera los ciudadanos que se incorporan se defienden porque hay cautela es que como vienen dos vehículos de ambos sentidos déjame cuido salgo de mi cochera y me incorporo cuidándome de los dos lados quien incorpora hacia Ricardo Alcalá del circuito se cuida del que viene bajando hacia el sur y cual de la otra forma yo ahorita lo veo el doble sentido como un resguardo en disminución de velocidad porque si es un solo sentido sea de norte a sur o de sur a norte van a empezar a rebasar de un lado y de otro y creo que va a ser todavía peor porque al cuidarte si es hacia el norte te vas a cuidar quien sale de frente de la izquierda pero ya viene el otro rebasando y creo que ahorita sería mejor esperarnos a este programa integral que se está haciendo en cuanto al proyecto de movilidad que en febrero estaremos autorizando primeramente por las propuestas que se hagan donde viene la ampliación del bulevar Acatí que entonces sí tendrían sus dos calles o sus dos carriles pero yo ahorita no lo veo viable creo que se haría una vialidad de alta velocidad sobre todo de Ricardo Alcalá hacia el circuito si quedara en ese sentido y las personas empezarán a rebasar esa es mi propuesta pues de que ahorita no es viable porque aumentaríamos la velocidad de acuerdo a cómo se hace la incorporación Muy bien excelente Betty En el mismo sentido mi comentario yo tampoco lo veo viable así como licenciado Solano yo salgo como 20 mil veces porque es mi yo vi el funcionamiento de la esperanza entonces todo el bulevar para cática ahí se cruzan la gente que viene de pasaje y es un problema porque todo el mundo piensa que lleva preferencia no saben el congestionamiento espero que dentro de vialidad y ahorita que comentan que ya se tienen que ya se está trabajando en los dos carriles los que faltan por el bulevar no sé ahí porque finalmente digo qué va a pasar porque está bien curioso no sé que los que han circulado por ahí está así y luego así no sé si el proyecto hay algo licenciado Solano que no están porque y si está peligroso ahí también todo peligroso la verdad lo del circuito un dolor de cabeza que ya tenemos digo los que circulamos a diario y los que no de tres años que pues no se le ven ni por dónde yo lo comentaba en una sesión que iba a pasar con los carriles centrales pero pues ahí sigue en la lona y espero no salgamos la administración quedándole a deber a los ciudadanos de que no se resuelva lo del tema de los carriles centrales del circuito pero bueno hasta aquí mi interés muy bien muchas gracias Betín pues yo creo que está claro no sé si alguien más quiere agregar algo pero yo creo que todos estamos en la misma sintonía obviamente necesitamos el dictamen técnico licenciado Solano para que quede por escrito que no es viable esta petición y lo voy a someter a votación quien opine que no es viable por favor de manifestarlo muy bien muchas gracias Gus si me permites nada más de manera informativa la calle hasta la que llega la obra es de Jacarandas a calle Montaña ahorita nada más para que todos es hasta Montaña y esperemos que en la siguiente en este ejercicio se complete hasta el circuito interior pero ahorita es hasta la montaña excelente y es un buen tramo es un buen tramo sí muy bien gracias a todos por sus aportaciones no sé quién tiene música o algo que se oye fuerte les encargo por favor este pasamos al punto número 10 es punto punto número 10 punto informativo sobre la asignación de los elementos activos en la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal muy bien pues si ustedes recuerdan en comisión anterior vimos el punto relacionado con que los elementos que se habían contratado de más seguridad pública pasaron en sustituir la realidad entonces lo turnamos a la comisión de administración yo platicando con la oficina mayor con Alejandra García ella me comentaba que es un tema resuelto y tenemos una contestación por parte del licenciado Alejandro Solano donde él nos da una información pues es más informativo pues el punto por eso ahí dice punto informativo y a mí me gustaría pues que el licenciado Solano nos explicara un poquito acerca de este asunto sí gracias con respecto a eso le hemos decidido una pregunta donde a veces pues todavía nos seguimos viendo rebasados con lo que nos había solicitado usted regidor en donde se solicitaba que se mande un elemento a cada una de las 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 nos vemos muy rebasados en poder prestar el apoyo puesto que pues no tenemos vehículos en como vemos ahorita los vehículos que tenemos pues están bastante deteriorados y se la están pasando la mayoría en el taller ahorita tenemos de los seis vehículos que tenemos tenemos cuatro en el taller dos en el taller teniendo cuatro si de esos cuatro si acaso con trabajos alcanzamos a cubrir las necesidades de aquí de población en los servicios que a veces tenemos hasta tres accidentes en una sola excepción pues nos vemos completamente rebasados desafortunadamente la población ha crecido demasiado nosotros no tenemos el parque vehicular para poder solventar los sectores de aquí de la población de las delegaciones mandamos lo que es a capilla de Guadalupe y a San José de Gracia y a tierra que es lo que estamos haciendo ahorita con un elemento la petición de nueva cuenta a la ciudadana presidente en la falta del parque vehicular muy bien no sé si todos cuenten con ese documento donde nos dan el informe casi no se escucha licenciado o no sé si nada más yo pensé que era yo si no se congela si bueno aprovechando a darte reitero lo que en otras ocasiones he dicho es muy poquito seis vehículos dos que no funcionen y nada más cuatro funcionando para un municipio de casi 200.000 habitantes con sus seis delegaciones híjole la verdad que sí es muy triste esa situación no sé si me escucha licenciado Solano pero comentarle que cuando trabajamos el tema del presupuesto el tema de los vehículos que sí lo platicamos se turnó a patrimonio municipal para que validara esa esa información yo soy de la idea de que cada delegación debería de tener por lo menos una patrulla ya sea ciudad pública o tránsito municipal y sus elementos respectivos y no sé cómo le vamos a hacer para solucionar eso pero yo creo que todos los que estamos aquí en esta comisión estamos puestos y dispuestos a lograr este objetivo pero si es triste que esté trabajando con cuatro vehículos prácticamente cuando dice usted sobre todo los fines de semana a tantos accidentes que hay no se dan abasto no 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 se dan abasto y sobre todo las delegaciones las delegaciones también tenemos que y no me va a dejar mentir Gustavo que vive ahí en Capilla de Guadalupe las delegaciones debemos si ya son dignas volverlas más dignas todavía y para mí dignidad implica que si yo vivo en San José en Capilla de Milpillas de Guadalupe en cualquier delegación mínimo tener una patrulla y sus elementos necesarios para sentirme a gusto sentirme digno y sentirme seguro muchas gracias de acuerdo regidor estamos en el acuerdo definitivamente pues son pocos los elementos son pocos las herramientas con las que se cuentan para poder llevar a cabo este servicio ya lo mencionaba el licenciado Alejandro Solano en las delegaciones en el caso de de Capilla por ejemplo pues vemos un elemento y no se va a abasto porque la ciudadanía está acostumbrada a que como no hay quien los vigile pues yo hago lo que me dé mi gana ¿no? me estaciono donde quiero y hago lo que quiero entonces pues sí definitivamente estamos escasos en elementos estamos en casos escasos en herramientas para poder ejercer este este servicio y pues sí definitivamente es positivo que los elementos se queden en en realidad y pues vamos a seguir tratando de que se amplíe el personal sobre todo en las delegaciones que un elemento no es nada en el caso de Capilla que es la delegación más grande pues generalmente se cubre el centro pero hay otras zonas que también se deben de de cuidar y este pues no alcanzamos ¿no? a cubrir este servicio no sé si alguien quiere hacer algún comentario ampliar la información ahorita yo en los puntos varios voy a citar otro punto de o igual lo puedo ver ahorita ya que estamos en la no sé si recuerdan las calles que autorizamos dejar de doble sentido pero que los estacionamientos queden cargados solamente en en un lado de la calle que son las calles Pedro por Virudías perdón por Virudías y la calle J. Inés Morales en algún momento yo le dije al licenciado Solano que como ya se implementó el de 8 a 8 nuestro cenapse que lo hiciéramos que no se ejercieran multas por el momento sino que primero se socializara y se informara la ciudadanía y los pues la gente se acostumbrara ¿no? a este cambio entonces pues bueno yo lo digo aquí de manera en la comisión que todos nos enteremos que yo creo que ya cumplimos con el tiempo de campaña vamos para que la gente se dé cuenta que no se deben de estacionar de 8 de la mañana a 8 de la noche y pues que ya se ejerza ahora sí lo que se debe de ejercer cuando alguien se estaciona en un lugar prohibido ¿no? la gente ya nos dimos cuenta ya la ciudadanía se informaba entonces pues hoy hoy lo digo aquí que ya se aplique pues una sanción a quien no respete los señalamientos sí eso es lo que quería mencionar bueno entonces no sé si alguien más tenga algún comentario yo pues regidor le damos cumplimiento a la indicación a partir de mañana iniciamos con las sanciones en dichas calles de acuerdo muchas gracias sí porque este ya hemos visto pues que en vez de en lugar pues de multar a la gente pues le decimos mire ya no se puede estacionar se ha hecho ese trabajo y felicito pues al personal de realidad porque ha hecho de manera respetuosa estar informando a la gente y yo creo que ya cumplimos pues el tiempo de de socialización y de promoción ¿no? de que tenemos que respetar esa esa nueva norma vial dentro de la provincia entonces pues muchas gracias y y lo que sigue ¿no? pues si no hay más eh comentarios u opiniones al respecto entonces pasamos al siguiente punto que es el once punto número once dictamen emitido por el licenciado Alejandro Sonano Rosas comisario de la policía vial mediante el cual da seguimiento a la petición del ciudadano Casiano Jiménez Tejeda para balizar en la calle Vallarta número 210 dentro del municipio de Tepatilán de Morelos Muy bien muchas gracias bueno pues este asunto ya lo habíamos visto eh al parecer habíamos acordado que como no estamos dando exclusividades eh pero que si podemos manejar algún punto de estacionamiento para discapacitados pues que se iba a hacer una revisión más a profundidad más precisa para este asunto y pues ya se llevó a cabo esa inspección de parte de de la dirección a cargo del licenciado Solano entonces pues decirles que el dictamen sale favorable que ya se hizo una revisión directa un estudio técnico y este el dictamen que tenemos es viaje pero me gustaría pues si usted es licenciado quiere agregar algo Sí regidor se le hizo el conocimiento al ciudadano que lo estuvo solicitando el cual al momento de otorgarse el dicho espacio se hace de manera pública no es de manera particular ya que cualquier persona que porte el vehículo el holograma puede hacer uso del mismo no es los espacios azules o para las personas con discapacidad no son particulares sino que se hacen de manera general que lo pueden ocupar cualquier vehículo que porte un holograma Así es licenciado entonces ya es de conocimiento de los solicitantes y pues solamente para complementar el por qué si se colocó cerca de su domicilio este estacionamiento es porque es una persona de 88 años de edad con una discapacidad motora severa y este obviamente avalado por los médicos y este como ya lo mencionaba el licenciado Solano siempre con la aclaración de que aunque hay un estacionamiento de discapacidad no es exclusivo de la persona que lo tenga cerca de su domicilio o fuera de su domicilio sino que cualquier persona que cubra con con la carcomanía o el logotipo de discapacidad emitido por el por el municipio por el ayuntamiento pues puede ocupar el saludo ¿sí? entonces si están de acuerdo pues en bueno ya está el dictamen a favor pues pero para que quede sentado favor de levantar su mano Muy bien muchas gracias entonces pasamos al punto número 12 El punto número 12 oficio número 94 John 10 diagonal 2018 John 2021 emitido por el ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández requidor habitante de San José de Gracia de cual solicita se oficialicen los nombres de las calles y secciones del cementerio de dicha delegación Muchas gracias regidor bueno pues ahora sí no sé si me está escuchando el regidor Víctor Samuel ahí hace su aparición muchas gracias buenas tardes Víctor me gustaría que tú nos explicaras a manera más detallada no sin antes yo hacer mención que platicando con con la Secretaría General y con la Jefatura de Ordenamiento es pocas veces se hace este tipo de peticiones donde los cementerios se da una oficialización de los nombres ¿no? y que obviamente se requieren para poder ubicar las gavetas o las tumbas entonces en esta ocasión pues es una petición relativamente nueva y a ver si con esto le damos seguimiento a los cementerios de todos los municipios para que queden específicos los nombres de las calles de los andadores o de los espacios de circulación dentro de los cementerios entonces buenas tardes Víctor bienvenido y adelante te escuchamos gracias Gustavo buenas tardes compañeros bueno pues este cementerio tiene un espacio básicamente nuevo de sobre 5 mil metros cuadrados en donde este se estuvo investigando vamos si había un acuerdo o un documento donde hubiera este la oficialización de nomenclatura y bueno no la encontramos entonces nos dimos a la tarea igual en coordinación ahí con Gustavo de revisar el proyecto este que ya se tiene desde el 2010 y fue realizado en su momento por el ingeniero Guadalupe Martínez posteriormente se le hizo una modificación o actualización más que modificación actualización en el 2016 y obviamente esta última este en el 2021 fui físicamente a revisar ahí hice un mini levantamiento topográfico si se puede nombrar así para revisar este la ubicación de las nuevas jarrillas que son tres construidas no sé si por ahí tienen el plano si se lo hicieron llegar estaba en PDF no sé si lo tienen para estar ubicando para poderles platicar cómo está el proyecto está muy bien definido muy trazado y con su nomenclatura muy establecida en todos los todas las secciones y los andadores y comentarles este dentro del proyecto tiene construidas son tres módulos de jarrillas actualmente y son dos cuatro seis siete de gavetas y bueno falta como el 70% aproximadamente por construir obviamente por eso es el este la petición para que se oficialicen los nombres y queden ya como tal comentarles que en la sección verde si es que lo están viendo es básicamente santos en las secciones naranjas son vírgenes y en las magentas son santos entonces está casi equilibrado entre santos vírgenes y santos válgame la situación este comentarles que de oriente a poniente quedan andadores con nombre son cuatro andadores que se denominarían andador san jerónimo andador virgen del rosario andador virgen del esperanza y andador santa mónica eso es de norte a sur viéndolos como tal no sé si si me ubiquen y ya viendo los andadores que van de oriente a poniente más bien cruzarían de oriente a poniente son andadores numerados nada más uno dos tres cuatro hasta el diez sería prácticamente la sección nueva ya que esta sección cuenta solamente con dos ingresos uno que da para vehículos a una de las calles y un reaccionamiento nuevo creo que se llama san jose y el otro es un ingreso como poco más de dos metros que da hacia el pantión viejo entonces está bien definido es un rectángulo prácticamente y bueno no sé si hay alguna pregunta comentario gracias gracias gust oye víctor yo nomás tengo una una duda tiene que pasar por esta comisión o más bien es un tema interno de cementerios anteriormente había la comisión de cementerios hace mucho tiempo ahora prácticamente todos los temas de servicios públicos municipales se absorbió a la comisión de servicios públicos municipales y no sé si tenga que ver más bien con esa comisión que la de nosotros en virtud de que es internamente o es al interior de los cementerios municipales y que es un servicio que presta el gobierno municipal a los ciudadanos es simplemente una una duda igual bueno contestarles Arturo adelante si tengo la respuesta gracias bueno yo lo que veo es de lo que aquí propongamos como un acuerdo de comisión se congeló municipales para que ya le dé la formalidad como tal y autorizamos que se inicie el proceso de regularización de capilla de mil pillas pues también sería bueno para que servicios municipales empiece a hacer ahora la iniciativa del regidor víctor yo sugiero que como punto de acuerdos de la comisión si lo vemos a bien si turnarlo y que servicios municipales ya empiece a darle vamos la formalidad de lo que sea pero si debería de ser una responsabilidad de servicios municipales el tener todo esto al no tenerlo pues la iniciativa que presenta el regidor víctor yo sugiero que se returne ya pero ya como nosotros de conocimiento en la comisión de nomenclatura donde decimos estamos de acuerdo si lo vemos bien estamos de acuerdo a ver servicios municipales en relación a San José de Gracia aquí está y pues empieza a ver los demás panteones si en dado caso que fuera el caso yo lo desconozco lo desconozco de los demás panteones ahorita por la iniciativa a mí me parece en lo particular bien y que servicios municipales está enterado como responsabilidad de servicios municipales para todos estos espacios intervención sí adelante adelante mira víctor buenas tardes creo que la iniciativa no es mala ni buena no sé la verdad aquí el punto es para ponerle la nomenclatura digo como dice el regidor Luis Arturo pues habrá algunos cementerios que se presten más pero yo me pongo a pensar ahorita por ejemplo en el cementerio nuevo de nosotros en el que está ahí por viendo para la carretera San José no pues no imagínense ponerle nombre a pues te fuiste no se escucha nada no se escucha Betty con que no se ha ido al cementerio todo está bien Betty si gusta repetir que no escuchamos gracias a partir de que mencionaste que el cementerio está en la carretera de San José de Gracia bueno ay no que pena si me escuchan ya ahora si se escucha a ver si no se corta les comentaba que ah pues entonces no opino no ya no ya nada más los escucho entonces adelante Víctor sí es muy importante es muy importante que quede definida los espacios o las secciones para que en su momento cuando se hace o se realiza el título de propiedad quede bien ubicado y bien definido para eso es esta oficialización se puede decir y en su momento pues que quede un orden como tal ¿por qué? porque hay veces que lo hacen a criterio mejor le hacemos así mejor le hacemos así y creo que se debe de marcar una pauta ¿no? de cómo se debe de construir porque el panteón viejo de San José de Gracia no sé si los demás pues son un vil desorden ¿no? gavetas encimadas etcétera la ubicación es muy pues casi ni los hayas de hecho yo estuve batallando en su momento buscando propiedades no sabes ni qué bueno hay mucho que hacer todavía hay mucho trabajo y por eso fue la situación de implementar este pues que se autoricen en la nomenclatura digo el proyecto está muy bien definido ya se saben cuántas gavetas cuántas carrillas qué se tiene incluso los espacios son líneas rectas bueno creo que no lo tienen a ver si alcanzan a apreciar todo el proyecto aquí está si alcanzan a apreciar creo que es este lado la parte azul es la que está construida y todo lo demás falta por construir entonces ya para que lleve un orden y una nomenclatura oficial textual como debe de ir de hecho a mí me gusta la propuesta que se hizo desde un inicio de este proyecto que hizo ya se los comentaba el ingeniero Lupe donde hay una área de infantiles y es una de San Pedro obviamente va conceptualizado en la religión católica que es el pues vamos el padre de la iglesia como tal y el otro área infantil es la de Cristo Rey donde pues también es parte como de de Jesucristo no como hijo entonces bueno hasta ahí no sé qué más datos o preguntas tengan ustedes bien no sé si alguien tiene algún comentario extra pero este les parece con complementando pues con o más bien concluyendo el punto dentro de la comisión como lo han estado mencionando los regidores yo me di a la tarea de investigar cuál pudiera ser el procedimiento ya que como les mencionaba al principio nunca se había solicitado la oficialización de nombres de las calles en un cementerio sin embargo este me informaron que lo podemos ver aquí en la comisión obviamente porque hay que dar un orden y lo ven de manera positiva entonces que el acuerdo que tenemos aquí hay que extenderlo como lo mencionaba Luis Arturo a la al a servicios municipales para que cementerios de continuidad y revisen pues el resto de los cementerios entonces si les parece vamos a emitir un acuerdo yo no recuerdo en este momento quién es el regidor que preside la comisión de cementerios creo que es Norma es Norma la que preside servicios públicos municipales sí entonces obviamente hay que hacer de su conocimiento a la regidora Norma y que ella le dé continuidad junto con con el jefe de cementerios y obviamente me piden un dictamen de la jefatura de ordenamiento que nos tenemos que también nos comunicamos a esa jefatura el jefe en este momento se encuentra fuera de servicio ya que su estado de salud no le permite estar ahí entonces pues vamos a ir avanzando en este tema en lo que podamos mientras se reincorpora el jefe de ordenamiento y hacemos su conocimiento tanto a la regidora como a al director de servicios municipales y al jefe de cementerios entonces si les parece bien nada más un acuerdo bueno a mí me parece bien la iniciativa es una revisión y ya le damos continuidad si les parece bien el acuerdo sería de esta manera que aprobamos esta iniciativa y le vamos a dar la continuidad correspondiente con pues con quien debe de ser con quien corresponde si están de acuerdo favor de manifestarlo levantando su mano muy bien muchas gracias Betty no no sé no pero bueno creo que no está no está verdad se nos espero que no se en el comentario yo también espero que no ojalá no muy bien excelente muchas gracias y pasamos gracias Víctor gracias regidor por permiso esta propuesta y vamos a darle continuidad gracias no vamos al punto número 13 el punto número 13 puntos varios bien yo un punto varios en la última hora que ni siquiera corresponde a la mejor específicamente a la comisión sin embargo quiero hacer de su conocimiento que ya se conectó el pozo de Capilla de Guadalupe a la red municipal en este momento hace unos minutos lo echaron a andar entonces yo creo que es una buena noticia de igual manera nosotros como ayuntamiento pues estamos involucrados con este tema y este pues yo creo que es algo que hay que hacer extensivo que si funcionó que no fue en vano el trabajo ni la inversión porque teníamos obviamente ese miedo tanto que se invierte tanto que se trabaja y no rindiera frutos entonces pues les informó eso que ya está conectado y ya está funcionando entonces felicidades a todos y gracias por ese apoyo es un gran honor no sé si alguien tenga algún comentario o algún punto gracias Gus dos cosas rápidas son mensajes que me han mandado la ciudadanía y para pedirle a licenciado Solano si me hagas el favor de revisar el primero me están preguntando hay locatarios o comerciantes creo que es la calle Córdoba donde está la farmacia Relámpago entre la calle Galeana y la Porfirio Díaz ya ves que ahí prácticamente hay un espacio para carga y descarga y todo lo demás son para motocicletas entonces ellos me están comentando si lo van a dejar así o va a volver a como estaba antes y si lo van a dejar así me mandaron varias fotos te las voy a enviar donde pues no se respeta hay vehículos particulares estacionados en los espacios donde van las motocicletas total que es un desbarajuste ahí en esa calle nada más pedirte favor darle seguimiento a eso yo te envío las fotos con mucho gusto y pues ya sabe la forma de hacer respetar el reglamento con las multas correspondientes y el otro caso es de unos vecinos de la calle ahorita permíteme es la calle Aldama te paso el dato es la calle es la calle Aldama entre Cesario González y Batallón de San Patricio ahí me comentan y me envían obviamente fotografías donde pues prácticamente todos los vecinos apartan su lugar con botes se ve hasta cura las fotografías me dicen que constantemente los vecinos apartan lugar con botes para estacionar sus vehículos particulares y que ya ha ocasionado incluso problemas entre algunos vecinos y algunos rayones de vehículos te paso también las fotografías para pues que ustedes revisen que ustedes chequen esa parte un ratito más te las envío esos son los dos puntos que traía muchas gracias muy bien excelente muy bien no sé si alguien más tenga algún punto adiós adelante licenciado licenciado adelante dándole contestación al regidor Rigoberto con respecto al punto número uno de la calle Córdoba efectivamente se queda en esas condiciones pero si un regidor hay dos áreas de carga y descarga en esa esquina el espacio para motocicletas queda en medio hay un área de carga y descarga en la esquina y en la esquina posterior está otra y si efectivamente lo dejamos sin cambios se queda como está y con respecto a la calle Aldama le damos seguimiento aunque si sería muy conveniente que el ciudadano nos reporte en el momento que están haciendo el apartado para nosotros poder ir al lugar y recoger los implementos que están en la vía pública pero con gusto le damos seguimiento a esto también si gracias al contrario regidor y con respecto al punto número 3 y 4 que pues no alcancé a entrar cuando los tomaron con respecto al punto 3 no sé si me permitan hacer mención de esto regidor Adelante ¿Puedo hacerlo? Bien gracias en donde se solicita que todo lo recaudado en relación a las multas aplicadas a los diferentes permisos otorgados o que otorgamos nosotros platicando con el regidor Rigoberto pues quedó entendido ese punto sí en donde pues no podemos nosotros asumir ese beneficio puesto que pues hay más dependencias ya se había hecho la petición cuando lo comenté con el regidor Rigoberto y con respecto al punto número 4 en donde se solicita un área asignada de infraestructura para las oficinas manifestables que platicando en las reuniones que tenemos a diario ahí en los en el despacho de la licenciada nena lo comenté con el jurídico y con la licenciada en donde tal está se aceptó que se nos devuelva a las oficinas donde estábamos anteriormente si este es probable que nos regresemos aquí a Pedro Medina y Santo Romos en las oficinas donde estábamos así nada más para que pues estén enterados de esos dos puntos bien en la comisión que incluso esas oficinas de Pedro Moreno número 20 nos parecen insuficientes entonces tenemos la propuesta de un mejor espacio pero entonces lo vamos a empezar a trabajar igual nos comunicamos con la presidenta antes para que si se va a hacer un movimiento no se cambien a las oficinas sino al otro lugar que estamos proponiendo entonces vamos a hacer una revisión antes de que hagan el cambio porque nosotros mencionábamos que nos parece mejor en los módulos que están en la central camionera ya que allá hay un acceso más rápido y se pueden conectar al resto de la ciudad y al resto del municipio que están más rápidos incluso los ciudadanos tienen un lugar para estacionar a la hora de hacer un trámite o de requerir algún servicio entonces o llegan quienes llegan de afuera en transporte público pues también llegan de manera directa entonces nos pareció bien su propuesta de dejar ese lugar donde están actualmente pero si revisamos esa propuesta que usted nos hacía sin embargo tenemos una propuesta que creemos es mejor aunque no pues muchas gracias la verdad agradezco mucho porque creo que pues la dependencia que representamos es importante y más que nada por la atención al ciudadano que en ocasiones pues los accesos aquí a presidencia a las horas de la noche pues a veces nos vemos limitados sí y este pues nuestra operatividad tenemos la obligación de darle la atención al ciudadano las 24 horas los 365 días del año los fines de semana sobre todo que en ocasiones se recoge un coche y se le dificulta un poquito más al ciudadano que se le haga la devolución porque tiene que ir con los jueces municipales y posteriores que hacer otro trámite cuando anteriormente nosotros mismos pues aquí se queda cabina y todos los servicios que prestamos de lunes a viernes se hacen lo mismo los fines de semana y yo creo que pues trabajamos para el ciudadano y si merece una atención más directa por parte de nosotros la verdad yo les agradezco mucho esa visión que tienen hacia la dependencia la verdad que bueno me 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 les agradezco mucho ojalá aunque quede poco tiempo pues que se pueda llevar a cabo de mi parte esto es un gran si no sé si alguien más tiene algún punto vario no les comento que el regidor de sarturo me informó que abandonó la reunión obligadamente ya que se le fue la la luz si entonces si no hay algún otro punto vario entonces bajamos al punto número 14 el punto número 14 es la clausura muy bien entonces siendo las 13 horas con 30 minutos del día 15 de enero de 2021 damos por clausurada la sesión número 35 de la comisión edilice de calle de estacionamiento y nomenclatura muchísimas gracias a todos por su participación por sus grandes aportaciones y muchas gracias gracias a todos y Gracias.